Amigos de BoxTime, Gennady Golovkin acaba de anunciar que rompió relación con el entrenador mexicano Abel Sánchez, una relación de 9 años en la que hicieron grandes cosas. Dejó los siguientes mensajes en un comunicado el kazajo. Quiero anunciar que he tomado una decisión grande para mí y para mi carrera. Quiero construir en lo que ya he conseguido y continuar superándome a mí mismo. Por eso ya no entrenaré con Abel Sánchez. Esta no fue una decisión fácil y no es reflejo de las habilidades profesionales de Abel. Él es un gran entrenador, un entrenador leal y de salón de la fama. Anunciaré a mi nuevo entrenador más adelante, pero hoy quiero agradecer a Abel Sánchez por las lecciones que me enseñó en el boxeo. Inmediatamente y horas después el entrenador Abel Sánchez llamó codicioso, ingrato y sin honor al kazajo Gennady Golovkin. Lo atacó de cierta forma el entrenador mexicano. También dejó un mensaje que es el siguiente. A partir de hoy ya no estaré trabajando con Gennady Golovkin. Se establecieron marcas y otras se igualaron, desarrollando una carrera hacia el salón de la fama y haciendo posible la firma de un contrato de 6 peleas y 100 millones de dólares con Dazón. Él propuso un nuevo itinerario de compensación de entrenador. Mi dignidad y honor no me permitían ser abusado así. Es desafortunado que sea codicioso, malagradecido y sin ética. Honor o integridad terminan esta relación. Así lo dijo el entrenador. Abel Sánchez lo atacó de cierta manera porque no llegaron a un acuerdo en su paga como entrenador después de que llegaron a un acuerdo la empresa Dazón y Gennady Golovkin. Realmente es una situación un tanto desagradable. Tenía una relación de 9 años. Hicieron grandes cosas este entrenador y Gennady Golovkin. Creo que la situación cambia porque Gennady Golovkin ya no es campeón mundial. Llegaron a un acuerdo de 100 millones de dólares con Dazón. Entonces la realidad es que no hay muchos datos. No se sabe cuánto le pagaba Gennady Golovkin al señor Abel Sánchez. Pero yo creo, es una opinión personal, no hay datos, no hay más información. Vuelvo a decirlo, no se sabe cuánto le pagaba. Si digamos le pagaba 10 millones y si le ofreció ahorita 2, pues creo que es una falta de respeto. Pero también si el señor le ofreció 6 o 7 millones por dar una cifra, pues creo que sería entendible porque no es campeón mundial. Si ya habían hablado y rompió su palabra Gennady Golovkin porque realmente Abel Sánchez lo está atacando de esa forma. Es desagradable, es feo ver esto. Tenía una gran amistad y de pronto, pues por el dinero, por un contrato que tal vez rompió Gennady Golovkin, no se sabe. El señor Abel Sánchez está molesto. Gennady Golovkin tiene pelea contra Steve Robbs el próximo 8 de junio en el Madison de Nueva York. Un peleador realmente desconocido con una marca 19-0-10 knockouts. Un peleador veterano de 35 años, totalmente desconocido. Ni Gennady Golovkin lo conoce. Le preguntaron si ya ha visto videos de ese señor y él contesta que no. No sabe ni cómo pelea. No sabe quién es. Realmente una pelea de trámite porque Gennady Golovkin ha tenido una cierta inactividad desde que perdió con el Canelo Álvarez. Entonces así está la situación. Una pelea a modo que tiene Golovkin, pero hay que entender que también viene de un descanso de algunos meses. Entonces la situación con Abel Sánchez está así. Está complicada. El señor tacha de ingrato y sin honor. Codicioso. La realidad es que nadie va a saber esto. Ellos sabrán qué términos tenían anteriormente si tenían un contrato. Pero realmente yo creo que no se merece esto Gennady Golovkin en mi opinión. Hicieron grandes cosas juntos. Llegaron a 20 defensas de sus títulos mundiales. A punto de romper la marca de 21 que tenía el señor Bernard Hopkins. Llegaron a tener el 90% de knockouts. Una cosa así. Pelearon con el Canelo Álvarez en dos ocasiones. Entonces realmente no se sabe. No hay más datos. El señor Abel Sánchez también se está enojado de cierta manera por el dinero que le ofreció como una falta de respeto. Ojalá se supiera cuánto también le ofreció para darnos una idea. A ver quién tiene la razón. Pero no creo que se dé a conocer esos números. Sinceramente Gennady Golovkin y lo que voy a decir es muy fuerte. Gennady Golovkin va a ser un gran campeón con o sin su ayuda del señor Abel Sánchez. No estoy faltando al respeto. Es un gran entrenador. Lo que ustedes quieran decirme. Pero Gennady Golovkin es el que sube a pelear a final de cuentas. El señor Golovkin es el que va a subir. El entrenador no sube. No sé qué le pueda enseñar más a Abel Sánchez a esta edad. A los 37 años que tiene Golovkin. Realmente con el entrenador que se vaya va a seguir siendo un gran peleador. Si se va con Freddy Roach, con Robert García va a ser lo mismo. Esa es mi opinión. Eres un gran entrenador Abel Sánchez. Pero realmente pues si no llegaron a un acuerdo yo creo que lo mínimo que deberías hacer es respetar al señor Gennady Golovkin también. Simplemente espero que no haya ataques de su parte de Abel. Ya sabemos cómo es. Cómo se comportó de cierta manera con el Canelo. Lo atacó para generar polémica. Que el peleador mexicano se atreviera a pelear nuevamente con Golovkin. Creo que sería mal que el entrenador estuviera atacando pues a su amigo. Anterior amigo y pues a pupilo Gennady Golovkin. Sería algo muy feo. No estaría de acuerdo. Pero ahí sabrá él cómo se maneja el señor Abel Sánchez. Incluso el señor Golovkin. Entonces espero que les guste este video. Suscríbanse.